Tal parece ser que la conductora y periodista Marta Figueroa ya tiene sus días contados en Televisa. Medios de comunicación aseguran que ella tenía su lugar en la empresa de San Ángel solamente porque la productora Magda Rodríguez así lo quería. Pero ahora que la productora lamentablemente se fue de este mundo, las declaraciones de Figueroa no la han ayudado a mantener ese lugar. Cada vez Marta Figueroa se acerca más a la fila del desempleo y aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Dentro del mundo de la parándula con los conductores se dice que hay uno que ya no soportan y esa es Marta Figueroa. Sus propios compañeros aseguran que tiene la sangre tan pesada que ellos ya ni la quieren tener cerca. En muchas ocasiones se ha dicho que ella es una entrometida y que siempre que ha tenido la oportunidad habla mal de las propias personas con las que comparte cámara. Debido a este perfilito que se carga Marta Figueroa estuvo totalmente alejada de los medios de comunicación por un tiempo hasta que Magda Rodríguez la rescató y se la llevó al programa hoy. Andrea Legarrete y Galilea Montijo estuvieron total y completamente en desacuerdo con esto. Ellas no la querían ahí, pero al final de cuentas la jefa era Magda Rodríguez. Las cosas se complicaron cuando lamentablemente la productora partió de este mundo. Y si bien su hermana Andrea Rodríguez se quedó al mando del show, lo cierto es que a ella tampoco le agradaba mucho la idea de tener a Marta Figueroa como conductora. El puesto de Marta Figueroa en el matutino ya colgaba de un hilo. Ella sobrevivió a la primera ola de despidos por parte de la nueva productora del programa. Pero ella bien sabía que no llegaría a la segunda. Tan consciente estaba Marta Figueroa de que en cualquier momento la iban a despedir. Que justo en esta semana se convirtió en una total lamebotas. Participando en el festejo del aniversario número 25 que organizó Patty Chapoy para el programa Ventaneando. Pocos creían que Marta Figueroa asistiría. Luego de que por años había asegurado que Patty Chapoy era una insoportable. El elenco del matutino de Televisa la calificó como una oportunista y doble cara. Pues ella siempre estaba hablando mal de Patty Chapoy tras bambalinas. Pero de por sí la situación de Marta Figueroa era tan inestable. Que la guta que derramó el vaso fue cuando la conductora comenzó a hablar mal de la youtuber Nat Campos. Recientemente Nat hizo pública la denuncia que hizo en contra de Riggs por haber arremetido íntimamente en su contra. En su video Nat aseguró que ambos estaban bajo la influencia del alcohol. Y que ella recuerda que al momento de despertarse que estaba haciendo cosas con su cuerpo. Figueroa desató la indignación del público cuando con sus propias palabras aseguró. El tema sería ¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse? Y que no se acuerden qué pasó o qué permitieron y qué no. El tema es no pierdas la conciencia para no llegar a eso. En pocas palabras Marta Figueroa dijo que para que no vivas este tipo de situaciones tan lamentables y fuertes. Lo único que tienes que hacer es no tomar. Un día después ella fue obligada por los ejecutivos de Televisa a ofrecer públicamente una disculpa. Ella lo hizo y aunque pensó que ya estaba todo arreglado, la realidad está súper alejada de esto. Según acaba de revelar una fuente muy, muy cercana al matutino. Desde las oficinas de los más altos ejecutivos de Televisa ya se pidió el despido de Marta Figueroa. Se dice que la orden ya se dio. Lo único que se está esperando es a que pase un tiempo para que no se vea tan obvio. Y no hacer este escándalo tan grande. Además de que por supuesto Televisa no quiere reconocer que ellos como empresa mantienen en su matutino a personas poco sensibles contra el mal que le hacen a las mujeres. Marta Figueroa ya está preparando sus maletas para que en cuanto le avisen ella se vaya para siempre de Televisa. Un hecho que al parecer ya está confirmado. Lo único que falta es dar a conocer la fecha. Adecuada para que las aguas se calmen. Y que así su ausencia en el matutino pase totalmente desapercibida. Este fue el Moro de la Fama. Dime aquí abajito en los comentarios tú qué opinas. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.